Hay días muy especiales El sol brilla y cae a raudarle Y aunque llueva y haya truenos Todos los minutos de ese día son buenos Hay días muy intensos Por los cuatro costados te lleva el viento Hay levante y hay poniente Hay terrar hacia el sol naciente Días que son inolvidables Días que son inesperados El sol calienta insoportable Abrazando lechos de enamorado Hoy lo triste se volvió alegre Hoy hemos dejado las penas Todo lo que insulta ya no lo hace Y en tu alma siente que la paz renace Echemos fuera los malos entendidos Demos paz y gloria a los buenos amigos Olvidemos lo que debemos de olvidar Y cuidemos lo que es importante cuidar Días que son inolvidables Días que son inesperados El sol calienta insoportable Abrazando lechos de enamorado Días que son inolvidables Días que son inolvidables Días que son inesperados El sol calienta insoportable Abrazando lechos de enamorado Abrazando lechos de enamorado Abrazando lechos de enamorado Abrazandle la banda Abrazando lechos de enamorado Abrazando lechos de enamorado Abrazando lechos de enamorado